Que Dios los bendiga y que pasen muchas fechas especiales en compañía de familia de su pareja, creo que sí. Y el mariachi clásico juvenil, por supuesto. Vamos para la cuatita, muchachos. Ay, mariachi, pide la yapa, mira, ay, qué rico. Ay, mariachi, pide la yapa, mira, ay, qué rico. Gracias por ver el video.